¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo semanal de noticias. En este caso el número 59, unas cuantas semanas ya haciéndolo, pero bueno, en este caso deciros que esta semanita pasada ha habido alguna noticia bastante interesante porque muy atentos, como ya sabéis, al índice y a los links en la descripción por si os apetece más información y recordad que si queréis más contenido de este tipo, más noticias, porque esto es simplemente un resumen de lo más importante, no dudéis en echarle un vistazo a mi canal que para eso subo ese tipo de contenido y poco más que comentar. Como ya sabéis, vamos directamente a comentar las noticias más importantes de la semana pasada. En primer lugar, hablamos un poco sobre las consolas de la próxima generación y en concreto hablemos sobre PlayStation 4, sobre Xbox 720, no ha habido novedades estos últimos días, una pena, la verdad, pero bueno, en este caso lo que quería mostraros en relación a dicha consola de Sony son unas demos gráficas o demos técnicas, mejor dicho, de motores gráficos que se han mostrado brevemente en la Game Developers Conference durante la semana pasada. Una de ellas ya la vimos el año pasado en ordenador, si mal no recuerdo, pero en este caso la he mostrado utilizando también un ordenador, pero que en este caso tendrá las mismas características que poseerá la consola de PlayStation 4. Os dejaré ese enlace en la descripción, de cualquier modo la que estéis viendo en pantalla ahora mismo es otra demo técnica totalmente nueva llamada Infiltrator, que como veis luce bastante bien y según los desarrolladores de Sony, más o menos así lucirán algunos videojuegos de esta consola, no todos por supuesto, pero bueno, lo tiene muy buena pinta. Y por último deciros también que otra demo técnica se ha presentado en la Game Developers, en este caso desligado un poco de PlayStation 4, pero que también será posiblemente vista en dicha consola, tiene que ver con Activision y se empieza a rumorear que lo que veis en pantalla, este motor gráfico que especialmente está centrado en la expresión facial, podría hacer referencia a un nuevo motor gráfico utilizado en el próximo Mother Warfare, de momento yo creo que es un poco prematuro para decir esto, pero quizás seguramente veamos este motor gráfico para algún que otro videojuego de Activision para la próxima generación de consolas. Y antes de cambiar de tema también comentemos brevemente una pequeña noticia en relación a dos nuevos títulos que se ha confirmado para la plataforma de PlayStation 4. El primero de ellos conocido como Black Light Retribution, un shooter free to play que salió hace un par de años aproximadamente para ordenador y que también seguirá siendo free to play en PlayStation 4 y el otro sería Primal Carnage Genesis, un título que también salió hace un año más o menos en ordenador en relación a un multijugador con personas que tienen que pelear contra dinosaurios, algo así, más o menos. No tuvo tampoco demasiado éxito, pero finalmente parece ser que los desarrolladores de este videojuego quieren hacer una especie de saga y empezar con un nuevo comienzo, por así decirlo, en la próxima generación, en concreto en PlayStation 4 y centrarse sobre todo en el tema del modo single player. Va a haber multijugador también en este videojuego, pero sobre todo lo que se quieren centrar es en la historia. El trailer es simplemente un teaser trailer en relación a un dinosaurio que podemos ver y poco más que comentar. No hay fechas de lanzamiento todavía, pero desde luego está bastante bien que ya vayan confirmando nuevos títulos para la próxima generación de consolas. Sigamos ahora hablando sobre una noticia bastante importante, en este caso una de las más espectaculares de la semana pasada y que tiene que ver con el videojuego de Battlefield 4. Y es que por fin nos ha mostrado las primeras imágenes oficiales de este videojuego, pero nada de uno o dos o tres minutos de teaser trailer, sino que 17 minutazos de gameplay. Desde luego que se agradece que nos hayan mostrado un video tan largo, os dejo el link en la descripción, pues si os apetece verlo tranquilamente, merece la pena, seáis o no seguidores de Battlefield, seguro que os va a encantar. Y como veis luce increíblemente bien. En este caso utiliza el motor gráfico de Frostbite Engine 3.0, el siguiente al de Battlefield 3, que de hecho ese motor gráfico también lo van a utilizar algún que otro videojuego de la próxima generación de consolas, como por ejemplo Dragon Age 3 más F4, el próximo Need for Speed, si mal no recuerdo, por lo que podéis ver que desde luego el futuro está aquí como quien dice. Y en este caso también comentaros que el videojuego de Battlefield 4 saldrá para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador a finales de este año, todavía no hay una fecha concreta, ya sabéis, aproximadamente en otoño más o menos. Y en cuanto empiecen a salir las consolas de la próxima generación, tanto de Sony como de Microsoft, saldrá también para esas plataformas. De momento no hay una fecha concreta, así que entre los próximos días o mejor dicho semanas, incluso meses, esperamos un poquito más de detalles sobre ese tema. Así que con calma ya veremos al final cómo acaba todo, pero en cuanto a la campaña, deciros que los desarrolladores aseguran que están destinando más dinero, por así decirlo, a desarrollarlo y que quieren que sea de mejor calidad que las anteriores campañas. Y poco más que decir, la verdad, se está empezando a rumorear un poquito en torno a un posible primer DLC del videojuego, si reservamos de forma anticipada el videojuego. Así que no dudéis en echarle un vistazo en su página oficial de Origin, donde podéis, como digo, reservar ya el videojuego para la plataforma que sea de esta generación. Y nada, desde luego que tiene una pinta increíble. Decidme en los comentarios qué os parece. Y también otra de las noticias más importantes de la semana y que hay que comentar cómo es lógico, es por fin, de forma oficial, 100% y confirmada, la relación que existe entre Metal Gear y Phantom Pain. Os he hablado mucho de Metal Gear Ground Zeroes, por un lado, y de Phantom Pain. Eran grandes títulos que ya por sí solos pintaban muy bien. Y finalmente, como digo, los desarrolladores aseguran que si juntamos un poco las dos historias nos encontraremos con el videojuego definitivo, el conocido como Metal Gear Solid V Phantom Pain. Es decir, es un único título desarrollado por Kojima, como es lógico. En este caso, se han mostrado dos nuevos gameplays. El primero de ellos, un gameplay de 6 minutos, donde podemos ver algo más de acción en torno a Phantom Pain. Ya sabéis, la parte aquella que nos encontramos en un hospital, nos despertamos después de un coma, que se ha confirmado que el coma va a ser de 9 años, en el cual Big Boss habrá perdido prácticamente la movilidad al completo, por así decirlo, de su cuerpo. Por lo que esos primeros niveles, que será Phantom Pain, una especie de prólogo del videojuego de Metal Gear Solid V, será un poco de aprendizaje, tanto en los movimientos, un poco de introducción a la historia, que será el videojuego y que promete, desde luego, ser increíble. No solamente nos han mostrado un gameplay, también ha habido un nuevo trailer en el cual mezclan un poco, tanto por un lado lo de Phantom Pain, como lo de Ground Zeroes, y que tiene una pinta increíble, en definitiva. Saldrá para esta generación de consolas, o al menos es lo que se espera a finales de este año, y también se rumorea que para la siguiente, así que de momento, como digo, son rumores, no hay unas fechas previstas, ni lanzamientos, ni nada, pero en fin, tiempo al tiempo, que desde luego es un videojuego que tiene una pinta increíble. Hagamos también un pequeño apunte en relación a GTA V, Grand Theft Auto V, y es que si bien hace no mucho tiempo los desarrolladores nos confirmaban que no iba a haber más novedades sobre el videojuego, que no iban a mostrar nuevas imágenes, recientemente se han filtrado cerca de 10 fotografías aproximadamente, o imágenes, como queréis llamarlas, del videojuego. Desde luego ha sorprendido, porque nadie lo esperaba después de aquel anuncio en el cual aseguramos que iba a haber un poco más de secretismo en torno al desarrollo final del título, pero desde luego no está nada mal, os dejo las imágenes en pantalla y poco más que comentar. Os recuerdo que el videojuego tiene una fecha de lanzamiento prevista para el día 17 de septiembre, en principio, únicamente para PlayStation 3 y Xbox 360. Ya veremos al final si se confirma o se desmiente el lanzamiento para el ordenador, de momento no se ha dicho nada sobre este tema. Y ya para acabar, como suele ser habitual, hagamos un pequeño y rápido repaso sobre los videojuegos que van a salir durante la semana que viene, es decir, entre el día 1 de abril y el día 7. El primero de ellos saldrá el día 2 de abril, conocido como The Fiance, que es una especie de shooter con ciertos toques de MMO, que saldrá para PlayStation 3, PC y Xbox 360. Tenemos que enfrentarnos a alienígenas, por lo que si os gusta un poquito el tema quizás podría interesaros. Y también el día 5 de abril saldrán dos títulos, el primero de ellos Ninja Gaiden 3 Rathor Edge, la especie de remasterización del videojuego que ya salió originalmente para Nintendo Wii U, y que en este caso saldrá para PlayStation 3 y Xbox 360. Y por último, el título conocido como Painkiller Hell and Demination, una especie de remasterización también en HD de un clásico que salió en el 2004, si mal recuerdo aproximadamente. Este título saldrá para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador. Desde luego no hay muchas novedades esta semana que viene, pero bueno, uno quizás os podría interesar. Y en fin, hasta aquí este semanal de noticias, espero que os haya gustado. Desde luego, si queréis más información y más contenido, como siempre os digo, no dudéis en echarle un vistazo a mi canal, porque esto es simplemente un resumen de lo más importante. Así que nada más que decir por mi parte, espero que os haya gustado el video, y nada más, sed felices y nos vemos.